Nos encontramos con Morena Rial. ¿Cómo estás, More? Hola, chicos, ¿todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo está transitando ese embarazo? Bien, acá. Vinimos a visitar a mi papá, así que tranqui, bien. ¿Cómo está con la noticia que tu papá está viéndose con Josefina? ¿Cómo te cae? No, no, no tengo idea. No la conozco. No la conozco. De igual forma, o sea, está separado y puede verse con quien él quiera. Yo ya lo dije, o sea, puede tener amigas como puede tener la otra, la ex-amigos. Son libres los dos, así que, ¿cuál sería el problema? No es el caso puntual de Josefina, en realidad. O sea, se puede ver con cualquier otra persona, si quiere. ¿Te gusta más el papá soltero? Es más tranquilo mi papá soltero. Es más tranquilo mi papá soltero. No, sí, sí, mejor, mejor. Pero bueno, o sea, obviamente lo que le da feliz a él. ¿Y lo ves muy contento, muy bien con el tema de tu embarazo? Yo le hice una nota por eso, incluso. Sí, fueron los primeros en enterarse. Bueno, primero lo evadió un poco porque, en el sentido de decir, no lo quería confirmar él. Después lo confirmamos, así que está re contento. Obviamente, Gafran lo ama, así que, nada, está súper feliz, sí. Muchas gracias, more. A ustedes, chau.